Nuestro compañero Aldo Llano se encuentra en la Autoridad Nacional del Lago. Aldo, con esta visualización pormenorizada, detallada, todo el tiempo de los ríos y de los caudales de los ríos, precisamente nos hablas ahora. Así es, María de Jesús, muy buenas tardes para ti y los televidentes de TV Perú Noticias. Nos encontramos en estos momentos en el ANA, tal cual lo anunciábamos previo a la pausa. Vamos a conocer un poco más acerca del reporte que tiene el ANA, acerca del incremento de los caudales de los ríos, RIMAC, Chillón, Lurín, entre otros. Vamos a conversar, en este caso, con el ingeniero John, ¿verdad? Vamos a conversar con él, él nos va a dar el reporte pormenorizado de la situación. Sí, muy buenos días. Bienvenidos a la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua tiene como una de sus funciones conducir e implementar un sistema nacional de información de recursos hídricos, como un sistema a partir del cual se difunde información de recursos hídricos para que los tomadores de decisiones puedan utilizarlas e implementar acciones de prevención, mitigación o la gestión de recursos hídricos en general. En este mapa podemos visualizar las estaciones hidrológicas que se tienen a nivel nacional. Esta información es recopilada de diferentes operadores, tanto juntas de usuario, proyectos especiales, etc. Y aquí se puede visualizar cuáles son las estaciones que se han superado los umbrales tanto de alerta y emergencia. Tenemos en el norte el río Piura, que se encuentra, ha superado el umbral de alerta. En el norte tenemos también el río Chicama, el río Moche, el río Santa, Mala también, Cañete, el río San Juan también y el río Marañón en el norte del país. Son ríos que han superado los umbrales de alerta y por lo tanto se hace una invocación a la población a mantenerse alerta sobre el incremento del caudal de estos ríos. En este caso, precisando, Ingeniero Bautista, la información que se tiene actualizada acerca del incremento del río Rimac, precisamente a raíz de esta alerta que se conoció sobre el quiebre de algunas vallas de contención del río, ¿qué acciones se están tomando? ¿Qué prevenciones debe tener la población de repente? Sí, en las cuencas de Chillón, Rimac y Lurín se tienen ahí tres estaciones que las operan. En este caso, el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología. En Chillón se ha registrado un caudal de 34 metros cúbicos. Este caudal está muy por debajo del umbral de alerta y emergencia. En río Rimac también se ha registrado un caudal de 64 metros cúbicos por segundos. Este caudal también está muy por debajo de los umbrales de alerta. Y Lurín también un caudal muy por debajo de los umbrales de alerta. Sin embargo, es importante mencionar que en el marco de las funciones de prevención que ANA tiene, pues está implementando acciones de coordinación a nivel desconcentrado. Y para ello nos está acompañando el ingeniero Alonso Zapata, director de la Autoridad Administrativa del Agua Cañete Fortaleza, quien nos va a detallar un poco las acciones que se vienen implementando a nivel desconcentrado. Así es, ingeniero. Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. Estamos en vivo. Por favor, denos el reporte actualizado que usted tiene. Muy buenos días, doctor. Efectivamente, como decía mi colega, ANA tiene un sistema de información y esa información que está actualizada de manera permanente se usa en este caso para brindar de los diferentes actores. En nuestro caso tenemos cinco administraciones locales de agua que están en esta jurisdicción de Lima y los administradores locales de agua han estado coordinando de manera permanente con las juntas de usuarios, que son una suerte de serapales en cada uno de los valles que son las responsables de evitar el servicio de agua de riego. De manera que hay que estar listos o preparados porque determina probablemente el periodo que estamos ahorita cruzando y luego hay que darle el agua de riego a los cultivos. Ha habido serias afectaciones a los canales y a las bocatomas y los administradores locales junto con las juntas de usuarios que son los operadores o los responsables de evitar el servicio de agua de riego están haciendo las correspondientes evaluaciones de daños y afectaciones a estas estructuras. Hemos hecho las evaluaciones tanto empezando del norte hacia el sur desde Fortaleza, Pativil, Cahuahora, Chancayguaral, Chillón, Rima, Turín hasta Cañete tenemos las evaluaciones porque además el Ministerio de Agricultura o Desarrollo Agrario se encuentra alistándose para hacer este tipo de intervenciones por ejemplo a través del programa de Punche Perú para hacer un mantenimiento de estas infraestructuras que de alguna manera quedan afectadas por polmatación por producto de las avenidas o de estas lluvias que se han presentado y la idea es limpiarla rápidamente a través de mano de obra y además creo que hay un beneficio importante que es la generación de mano de obra inyectamos recursos a la economía local para que pueda sobresalir de esta crisis que estamos atravesando. En eso nos encontramos con, en este caso, la AAA con sus respectivas administraciones locales de agua haciendo la evaluación y preparando las fichas y los documentos técnicos que nos permitan que luego se pueda comenzar a trabajar para que podamos reponer agua en el río es importante porque tenemos que poner los efectivos que no sean afectados y desde luego no sean afectados. Ingeniero, una pregunta, Ingeniero, sobre la situación del abastecimiento de agua en la capital, ¿qué información se tiene? ¿Existe un riesgo pronto del desabastecimiento de agua potable a raíz de la intoxicación, se podría decir, de los ríos en la capital? Pues mira, hemos estado conversando por lo menos con CEDAPAL en los últimos días y no hay ese riesgo porque tiene cierta autonomía CEDAPAL para brindarle el agua a la ciudad. No hay ese posible desabastecimiento por ahora. Muy bien, muy bien, Ingeniero. Esta es la información que tenemos entonces. Vamos a continuar. Le agradecemos por la información que nos ha brindado. Tenemos preguntas en estudio, María Jesús. Sí, sobre todo para el Ingeniero Bautista Aldo, gracias. Quisiera que él me escuche en el sentido de que si nos puede confirmar qué han visto. Se desborda el río Rimac ante la inminente crecida del río, qué están visualizando ellos y además de las filtraciones en la vía de evitamiento. Muy bien, Ingeniero Bautista. ¿Qué información tiene el ANA? ¿Han podido observar el incremento del caudal del río Rimac en específico? ¿Y qué acciones o qué coordinaciones están tomando respecto a las filtraciones que ponen en peligro a la vía de evitamiento, en este caso cerca del lugar? Sí, bueno, como ANA, repetimos, somos una institución técnica y también normativa. El desarrollo de infraestructura hidráulica en las diferentes fuentes naturales, tanto, llámese barreras de contención o canales, bocatomas, etc., corresponde a nivel ya desconcentrado. Como ANA, lo que hacemos es una evaluación de los daños que podrían generar y proporcionamos información técnica para que las entidades correspondientes puedan actuar en el marco de la ejecución de su presupuesto. Como ANA, como repito, somos una institución técnica y también normativa. Y también resaltando un poco lo que comentaba el Ingeniero Alonso, se viene implementando un programa PUNCHE Perú a través del cual se va a inyectar presupuesto para que las juntas de usuarios puedan implementar acciones de limpieza y descolmatación de canales en el marco de sus funciones. La intención es poner operativa la infraestructura hidráulica en el menor plazo posible y para ello se destina justamente este presupuesto para que ellos puedan intervenir. Entonces, ¿están tomando acciones desde el lado de la emisión de normas multisectoriales a nivel nacional para tratar estos temas? Se están articulando con diversas entidades para que este presupuesto, para que se ejecute un presupuesto adecuadamente orientado a un tema de mitigación y prevención. Muy bien, María Jesús, esta es la información que tenemos aquí desde la Autoridad Nacional del Agua. El ingeniero Zapata ha descartado totalmente o desestimado que en Lima exista un desabastecimiento de agua potable. De igual forma, se continúa haciendo el monitoreo de la situación de los caudales del río Rimac, Chillón, Lurín, entre otros, para estar alertas, alertar a las autoridades y prevenir a la población ante un posible desborde. Esta es toda la información que tenemos desde aquí y regresamos contigo a Estudios. Claro que sí, Aldo Llanos, informándonos desde la Autoridad Nacional del Agua. Dicho por el ingeniero Bautista, el especialista, el Chillón, el Río Santa, Cañete, Marañón, Rimac, obviamente han incrementado el umbral de emergencia debido al incremento en su caudal. ¡Gracias!